El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, junto al Consejo Municipal, invitaron a un punto de prensa para entregar detalles sobre el Campeonato Comunal de Cueca Categoría Adulto Mayor, que se realizará este sábado 27 de agosto en la Plaza de los Héroes de Rancagua. Cabe señalar que en este torneo se definirá entre las 25 participantes a la pareja que representará a Rancagua en la fase regional del campeonato que se realizará en el mes de septiembre en la Comuna de Navidad. Además, en la instancia integrante de la agrupación cuequera Círculo Subel, deleitaron con un pie de cueca a los asistentes. Primero, agradecer al Círculo Social Subel, a este hermoso grupo folclórico que hoy día nos delictó acá en la Plaza de los Héroes, adelantándonos al 18, pero con nuestros adultos mayores. Este sábado tenemos acá el Campeonato Comunal de Cueca del Adulto Mayor. Nuestros ganadores serán los representantes que irán al Campeonato Regional. Siempre nuestros adultos mayores han dado ejemplos de lo que significa nuestra cultura, nuestro baile nacional y, por supuesto, vamos a venir a acompañarles junto a los concejales. Hoy día nos acompaña el concejal Arellano, el concejal Toledo, la concejala Jacqueline Vidal, que está también ahí, porque queremos, y es nuestro propósito justamente, potenciar las culturas y las artes con nuestros adultos mayores. ¿Cuántos participantes tendrá esta actividad? Son 25 participantes que están inscritos. Vamos a tener también invitados desde fuera, grupos folclóricos nuestros de fuera. Pero la idea es darle vía también acá a la Plaza de los Héroes de Rancagua. Llenemos de música, llenemos de colores, pero por sobre todo, llenemos de cueca la Plaza de los Héroes este sábado. Alcalde, solo para aclarar, estos 25 participantes ya están completamente inscritos, solo es que participarán el sábado o aún existe la posibilidad de que otra pareja se pueda inscribir. Me parece que ya están inscritos, ya se cerraron las inscripciones y estos 25 serán quienes competirán para hacer la representación de Rancagua en el Campeonato Regional de Cueca. ¿A partir de qué hora van a empezar la actividad? A partir de las 11 de la mañana. Así que todos los rancaguinos y rancaguina invitadas, vengan acá a la Plaza de los Héroes a apoyar este Campeonato Comunal del Adulto Mayor. Lo que hicimos es hacer además la Plaza de los Héroes en un lugar cerrado para que todos tengan acceso y puedan venir a bailar cueca aquí a la plaza. Venimos como 5 parejas del Círculo de Súbel a competir en el Comunal de Cueca Adultos Mayores de Rancagua. ¿Cómo valoran esta instancia de poder participar aquí, en lo que hablabas recién el alcalde, de poder bailar en la plaza para toda la gente después de años de encierro y poder volver a expresarse a través de la cueca? Me parece muy bien que tengamos más espacio los cuequeros y sobre todo los adultos mayores de aquí de Rancagua. Hasta el momento vamos a participar 5 parejas del Círculo de Súbel. ¿A ganar? Por supuesto que a estar en el podio, a ganar, si es posible. Bueno, y por último una invitación a todos los vecinos a que se sumen a participar, a que los acompañen este sábado en este Campeonato de Cueca. Claro, los invitamos a toda la comuna de Rancagua a que asistan el día sábado 27. El campeonato se inicia como a las 2 de la tarde más o menos y ahí vamos a bailar todas las parejas inscritas en el Comunal de Cueca Adultos Mayores. De todas maneras, estamos muy agradecidos los cuequeros, sobre todo los adultos mayores, de que están dando más espacio a la cultura de aquí de Rancagua, sobre todo a nuestro baile nacional que es la cueca, la cueca nacional que tenemos, la cueca Guasa. Y estamos muy agradecidos de la cultura del nuevo gobierno que preside el alcalde Juan Ramón Godoy. Muchas gracias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... ¡Gracias!